Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Conectate con nosotros. 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 A ver, empezamos por Augusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Soy Augusto Beta, economista y trato de ser especialista en finanzas para compañías pymes. Ups. Uy, justo finanzas en un día. Bueno, hoy hubo como algunas novedades en el mercado financiero. Cambio cambió el juego de la semana pasada. Bueno, Bernabé, todos en general, por lo que estuve viendo, tienen orígenes en un lado, teniendo como algunos principios que no están alejados de lo que están haciendo ahora, pero que tienen muchas anécdotas, pero que tienen muchas anécdotas de ese devenir desde que arrancaron hasta el presente. Así que después vamos a avanzar un poquito de cómo llegaste hasta dónde estás. Y lo mismo con Bernabé. Bernabé, por favor. Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar acá. Hola, yo soy Bernabé, socio fundador de Backstory Contenidos, que es una agencia integral de comunicación que nace como productora generadora de contenidos para cine y televisión. Guau. Está, después te preguntamos más qué quiere decir, todo eso lindo que dijiste. Bueno, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Talarita, soy trompetista, no quería laburar, así que dije, bueno, me voy a dedicar a la música. Sí, bueno, tenemos como grandes trompetistas y bien a vos no te escuché, porque en general suele suceder que la mayoría de los músicos que vienen a este programa, como suelen tener programas en Notorious y somos habitués de Notorious, tenemos como ya un conocimiento de lo que hacen. Como vos no te conozco, sí te escuché y me pareces virtuoso, con lo cual quiero que después nos cuentes como lo que estás haciendo y también cómo llegaste, porque, digamos, a veces se llega, digamos, con mucho trabajo, ¿no?, hasta donde uno está. Así que, un músico, o sea, tenemos un panel que vamos... Y ahora, parece que no, pero llegamos al rugby, bueno, llegamos a las islas, Ed. Buenas noches, Marcelo. Bueno, mi nombre es Eduard, soy un irlandés que llego a la Argentina hace 11 años, cocinero de profesión y terminé con una empresa que ofrezca el gerenciamiento de hoteles y lugares gastronómicos. Les digo, acá sí puedo hablar con propiedad, también los lugares que de alguna manera gerencia Ed son de los mejorcitos que se pueden encontrar en Buenos Aires. Este mix entre la calidad y la calidez argentina que no siempre podemos encontrar. Así que, bueno, un programa impresionante. Íbamos a empezar con una canción de... Hoy se lo vamos a dedicar a Piazzolla. Veníamos con Jazz y me agarró el bajón, digamos, argentinísimo y dije, bueno, ¿por qué no empezamos a buscar a todos los argentinos que de alguna manera nos pusieron arriba? Empezamos a recopilar todas las cosas buenas que hacemos y que realmente podemos y que no nos dejemos arrastrar por la mala onda que de alguna manera el mercado, la radio, la televisión nos impone en estos días. Así que Piazzolla, pero Piazzolla mirándolo desde otro lado, ¿no? O sea, mirándolo desde el lado de un genio que triunfó. Incluso después la idea era poner algo de la Camerata Báltica. O sea, cómo de repente músicos argentinos están siendo reconocidos en el mundo entero y de repente nosotros seguimos peleándonos a ver si tenemos el talento necesario para poder sacar adelante a este país. Vamos con la primera canción. Chiquilín de Bachín. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Tenemos medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que sólo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. No ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires, le miro de un gorrión y a vos, te vi tan triste, vení volar. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una cromata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador, nos sale a saludar la gente linda. Qué lindo, Piazzolla. Hablando acá en el panel, siempre charlamos un poquito mientras escuchamos música, Bernabé, justo me contaba, yo quería hablar un poco de cine con él, pero también hizo algún tipo de estudio sobre Piazzolla. Sí. ¿Qué fue lo que hiciste, Bernabé? Bueno, Piazzolla es un poco, en mi historia personal, el motivo por el cual me convencí de que iba a ser guionista más que director. Estando en Estados Unidos yo estudiaba cine, convencido de que quería ser director de cine, y descubrí a Piazzolla en un contexto muy particular, que era que yo me fui a estudiar cine a Estados Unidos pensando que todo lo que era argentino era medio una cagada, ¿no? Tenía como esta cosa media de berreta, de que no estaba bueno, y dije, bueno, el tipo de película que a mí me gusta, el tipo de cine que a mí me interesa, lo tengo que estudiar en el lugar donde hacen el cine, el de entretenimiento, el cine de Hollywood, digamos, yo siempre estuve más cercano a eso que a otra cosa. Y después de un año y medio de estar estudiando en Estados Unidos, solo, mi familia vivía acá, viene mi viejo a visitarme, y le digo, viejo, acompáñame, todavía existían los Virgin Megastores, necesito comprar un par de discos para la facultad y hacer un... Vení conmigo. Y pobre, mi viejo es arquitecto, pero podría haber sido ingeniero, tiene perfil más de ingeniero que de arquitecto, y lo tuve como cuatro horas en el Virgin Megastore, revisando, y tenía un embole y mi viejo que se caía. Y llegó un momento que estábamos como seis bateas de distancia, y mi viejo levanta un disco que no llego a ver, y me dice, esto es música, no lo que escuchás vos. En ese momento tenía un disco en el auto de Gary Barton, yo venía escuchando. Y él levanta el disco, y digo, bueno, muy condescendiente de mi parte, digo, educame, para eso sos mi viejo, regalámelo. Tomó nota, agarró el disco, me lo trajo, y lo que me había traído era un disco de Piazzolla, uno de los últimos discos de estudio, que se llama La Soledad. Me lo dio, lo tiré en la guantera, y quedó seis meses perdido. Ya cansado de que Gary Barton dé vueltas en el CD, lo saco, encuentro el CD de Piazzolla, lo pongo, y el primer tema es Soledad. Que si no escucharon Soledad de Piazzolla, se los recomiendo mucho. Y básicamente lo que me pasó fue que no podía, yo estaba manejando yendo a la facultad, me empiezo a emocionar cuando escucho la música, piel de gallina, estoy en la autopista, tengo que tirar el auto a la banquina y poner la baliza. Paró el universo en ese momento, escuché el disco completo al costado de la baliza, nunca llegué a la facultad. No podía entender cómo una persona, un ser humano, podía escribir en notas musicales, con tanta claridad, un sentimiento. Que en este caso era la Soledad. Yo venía hace un año y medio, estando solo, casi dos años, la conocía bien, la Soledad, y Piazzolla la describió en seis minutos a la perfección. A partir de ese momento me obsesioné con Piazzolla, compré todos los discos que pude, empecé a leer todo lo que pude, y descubrí en la vida de Piazzolla una de las mejores películas mentales que había conocido en toda mi vida. Dije, esta historia es increíble, lo que le pasó a este muchacho en su vida, lo que hizo, lo que vivió, no se puede creer. Y empezó un proyecto de vida para mí, que fue escribir su guión, su película, y tratar de llevarla adelante con una productora americana. No les quiero espoilear, no hay nada que espoilear, la película no se hizo, ya se los aclaro, pero en algún momento estuvo Anthony Hopkins comprometido a ser del viejo Piazzolla, Edward Norton, para ser del joven Piazzolla, y Ang Lee, para dirigir. Después hubo una serie de temas que los contamos en privado, que hizo que el proyecto no fuera viable, pero le dediqué unos siete u ocho años de mi vida a tratar de hacer la película de Piazzolla. Y también de pura casualidad, fui al Malva invitado por el director, Daniel Rosenfeld, que dirigió el documental de Piazzolla, que son los años del tiburón, que aprovecho para contarles que va a estar todo este mes que viene en el Malva, también para que la vean si no la vieron, que es un documental excelente sobre la vida de Piazzolla, y el que no conoce al personaje, el que le gusta la música y no sabe nada de la vida de Piazzolla, cuando ve la película, se vuelve loco. La gente no sabe lo que fue su vida. Y si no te gusta su música, pero te interesan las buenas historias, también es para vos. Impresionante. Vieron, siempre hay anécdotas laterales, una canción dispara algo, y siempre tratando de ponerle un poco de buena onda. Siguiendo con la buena onda, Miguel nos quiere tocar algo en vivo, lo cual lo estoy como tirando, no para que lo hagas ahora, porque quiero que la audiencia, digamos, es la segunda vez que tenemos así, el otro día tuvimos a Maddox cantando a capela, una canción de Nina Simone, con lo cual, digamos, estamos muy up con el tema de la música. Y primero quiero charlar un poquito, conocerte un poco, digamos, ¿cómo se te dio esto de la música? Digamos, ¿cómo llegaste? Bueno, de pequeño, yo vivía en Tucumán, viví con mi abuela, y tenía un par de discos, entre esos discos había un disco de Palito Ortega que yo escuchaba todo el día, me ponía a ver mi abuela, y por la televisión lo veía Palito Ortega tocando, y el trompetista era mi viejo, era mi papá. Y yo jugaba, ¿viste?, a tocar ese instrumento, y me imaginaba algún día poder estudiar, y poder llegar a tocar, y soñaba con algún día poder tocar con ese artista que vea todo de blanco, ¿viste?, una onda del spray, lo vea por la televisión, y bueno, fue un sueño que cumplí, hace, ¿viste?, toco hace 15 años con Palito Ortega, y siempre nos acordamos de mi viejo, y me cuenta anécdotas, así que, bueno, digamos, ese fue el comienzo. Después, bueno, mi tío también es trompetista, que es el hermano de mi vieja, que venía todas las tardes con su moto Guzzi verde, y mi abuela lo esperaba en el mesón con la picada con salame, queso. moto italiana de cilindros en B, así es, muy prestigiosa, ahora hay algunas, en una época era bastante rara, digamos. Sí, y bueno, era preciosa la moto, y después, atrás de la moto estaba la trompeta, que abría ese estuche marrón precioso de cuero, y yo veía ese instrumento brillante, bañado en oro, y se ponía a tocar, y bueno, me mató. Yo dije, yo quiero ser, quiero ser trompetista. ¿Y tu viejo cómo había llegado a la música? Mi viejo vino, bueno, con toda su familia de Italia, de muy pequeño, y en esa época, llegaron a Buenos Aires, y ahí había un micro que iba para Tucumán, y cuando llegaron a Tucumán, había que ser, en ese momento, era zapatero o músico, era lo más rápido, para ganar dinero, y él entró de muy pequeño, a los 12 años, ya entró en la banda de la policía, ya tenía su uniforme ahí, ya tocaba, y bueno, empezó a ganar sus primeros pesos, para ayudar a su familia. Recordemos un poquito, para los más jóvenes, si hay empresarios jóvenes, y muy jóvenes también, que Palito Ortega, suena como hablar de, no sé, como de Piazzolla, digamos, es una cosa que les resulta un poco ajena, Palito Ortega, es tucumano, ¿sí? Digo bien, fue gobernador de Tucumán, y fue vicepresidente, ¿no? Sí, y nació en Lules, en un pueblo muy humilde de Tucumán, muy humilde, y bueno, y en el año 80, trajo a Fran Sinatra, a Luna Park, y hizo el Luna Park y el Sheraton, y quebró por eso, y quebró pagándole, se recuperó rápidamente, con ayuda de Fran Sinatra, ¿no? salió un libro, ahora con toda esa historia, que lo nombra el maestro también, Horacio Malvichino, que te decía que, que en mi disco, en el disco de la Contodo Band, Horacio Malvichino, es el guitarrista de Piazzolla, que tocó, con la orquesta de Sinatra, cuando tocaron acá en el Luna Park, con varios argentinos, y bueno, él me regaló el arreglo de Sabor a Nada, y lo grabamos con el maestro Juan Carlos Ciriliano, que también tocaba el piano, ese día tocó el piano en esa orquesta, que se armó acá con músicos argentinos, impresionante, y logramos grabar ese tema Sabor a Nada, en el estudio de ION, con el portugués de Asilva, con 30 músicos en vivo, un sábado de la mañana, que fue una anécdota increíble, y aparte grabé con los músicos, que soñé tocar toda mi vida. Qué bueno, es cierto que Palito Ortega, es un buen tipo, más allá de ser un gran músico, que impregnó, digamos, a la música, digamos, nacional, es un ícono, digamos, te puede gustar o no, pero realmente es un ícono, que impregnó, y todavía sigue, porque, digamos, básicamente, el que vos estás tocando, digamos, hay como un revival. Yo creo que los grandes artistas, son buenas personas, son grandes personas, para llegar a tener, a través de la música, el amor, por la gente, ¿no? yo creo que la mayoría de los grandes artistas, son buena gente, yo lo admiro mucho, tengo los recuerdos más lindos con él, y estoy orgulloso de estar tocando. ¿De estar tocando ahora con él? Porque, ¿estás haciendo alguna gira con él ahora? Ahora hay un par de fiestas privadas, en Elvahuen, y en Cañuelas, este mes tenemos eso, después, estuvimos haciendo giras por todo el país, siempre en fiestas regionales, y hace poquito estuvimos, bueno, en Tucumán, yo soy de ahí, así que, volver a tocar ahí, ver a mi familia, y... Son del mismo terruño, ¿no? Ir a Tucumán siempre es una emoción, me unen un montón de cosas, ahora fui a visitar a mi maestra de primer grado, a mis compañeros de primer grado, y la misma maestra, que se llama Norma Bulacio, se había encariñado con nosotros, y nos tuvo de primero, segundo y tercer grado, así que cada vez que voy a Tucumán, y tengo la oportunidad, la voy a visitar, y bueno, los mejores recuerdos, y también, aparte de ir a tocar un palito, hace muchos años fui a tocar con Mercedes Sosa, y compartimos empanadas con la madre de ella, en la casa, así que, bueno, agradezco a Dios, la verdad que es una bendición, haber podido compartir esas cosas. Qué bueno, qué programa. Hacemos una pasadita rápida, con un par de preguntas, y vamos a un tema tuyo, ¿querés? Y después nos deleitas con una, con lo que quieras, pero tocado, porque trajo la trompeta, para que se vayan preparando. Ed, contanos, el mundo de la gastronomía, la recesión, gastronomía y hotelería, ¿no? Porque, digamos, no solo es gastronomía. Está, digamos, de alguna manera, mejorando, está muy golpeado, digamos, por la, digamos, por la situación, la coyuntura económica, o el, el turista está, de alguna manera, logrando paliar, digamos, esta dificultad que estamos atravesando. La verdad que antes que nada, me da un poco de vergüenza hablar. Ya los otros dos hablaron de Frank Sinatra, Mercedes Sosa, Herbert Norton, no sé qué más, pero bueno, yo no tengo ninguna, ninguna historia interesante con ningún famoso. Pero, hay un par de estrellas Michelin por ahí. Hay un par de estrellas Michelin, puede ser, sí. No, lo veo, son dos mundos, es muy separado, yo trabajo con, en la gastronomía y también la hotelería. Y la hotelería no está pasando un mal momento, porque está dolerizado. Y la gastronomía, por otro lado, sí, está pasando un mal momento, porque, realmente, el valor, del comensal, bajó mucho. Así como, me toca trabajar los dos mundos, muy diferente. Un, un momento no mal, por un lado, en la hotelería, y, un momento complicado, en lo que es gastronomía. O sea, lo que me parece interesante, es notar el, las, las tendencias en gastronomía, en los últimos, cinco o seis años, son de, platitos para compartir, plata, más de chapa, no se sirve más, el vino en copa de cristal, se rota mucho la mesa, como, de nuevos restaurantes, en Buenos Aires, hay muy pocos, que apuntaron a, a tener, un servicio muy fino, de comida, es más, una tendencia, de la cocina abierta, mucho onda, muchos platitos, para, para compartir, sin reservas, y rotar la mesa, y, esa, es una reflexión, del, del estado, de la economía, de, de los últimos años, el, el comensal promedio, vienen bajando, y, y, se nota con ese, la única forma, de que el restaurante, pueda adaptarse, es, usando la misma mesa, dos o tres veces, en la misma noche, y la comida, el estilo de comida, siguió, esta línea. Esto, seguirá un poco, la, la línea, vos trabajaste, en restaurantes, en Suiza, en Europa, con varias estrellas, Michelin, o sea, lo que cuesta, que un restaurante, de alta gama, sea rentable, ¿no? Sí, porque una, una de tus particularidades, que hacen, que también seas tan exitoso, es que, aparte de la parte artística, de la gastronomía, y el servicio, analizás los números, de manera tal, de que el, que invierte, pueda, digamos, razonablemente, tener un retorno, pero, digamos, la cocina de alta gama, tiende a ser muy delicada, en cuanto a la posibilidad, porque justamente, trabajás con productos, muy caros, perecederos, este, es muy, la, el alto servicio, suele ser muy sensible, a la crítica, no sé, ¿qué opinás de esto? No, tal cual, tal cual como decís, es, lo que parece caro, a veces, en un restaurante muy fino, muy alto nivel, cuando entras, y ves que está el, la servilleta planchada, el mantel bien, la cristalería, importado de Alemania, cubiertos de, de plata, mozo, alguien para recibirte, mozo trabajando, muy poco mes, para darte toda su atención, en la cocina, tenés el mismo, tenés un, mucha gente trabajando, porque, cuando llegas a un cierto nivel, no puedes fallar, no, no puedes, justo un martes, está falta, que está faltando un cocinero, y no sale bien las cosas, entonces, todo ese, eh, genera, costos, operativos, altísimo, y lo que parece muy caro en la cuenta, muchas veces, no refleja para nada, el, los gastos reales, de, de mantener ese tipo de operaciones. Ahora, ¿quién, quién es el, el que consume ese tipo de, de servicio, de extrema calidad, primer nivel, eh, existe todavía un público, para, para, para ese tipo de servicio, que, que sea justificable, porque en general, lo que yo veo, a mi alrededor, incluso la gente, con el, con muy buen poder adquisitivo, eh, va, va en busca de esto que vos describías, como la alternativa, y no por un tema de plata, por un tema de la experiencia, por un tema de, de, de cómo la pasa, de cómo va a ser la salida, vamos, ¿quién, quién sería el público en la Argentina, si es que existe, para sentarse en un restaurante de ese estilo? El, el público existe todavía, no tengo ninguna duda, de eso, pero se achicó, y, y, de todas formas, el público, mira el precio, hasta que si dicen, como que no lo mira el precio, no podés cobrar 10 mil pesos, de, una cena, 10 mil pesos, hoy en día, son 200 dólares, en Europa, un lugar, de Michelin, dos estrellas de Michelin, tres estrellas de Michelin, están cobrando a este. Bueno, seguimos en, un ratito, y vamos a un mini corte, eh, con algunas, este, noticias, y cositas que van a ir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias, toda la información, al instante. Muchas gracias, el presidente Mauricio Macri, ratificó el rumbo económico, y además, anunció un acuerdo, con China, para exportar, carne de cerdo, el presidente, hizo el anuncio, en la localidad de Marcos Paz, en un frigorífico, allí, donde explicó, que, 22 frigoríficos, podrán exportar, a China, carne de cerdo, en los próximos meses, en ese contexto, Macri, destacó, que las medidas económicas, adoptadas por su gobierno, van bien, y consideró, este es el camino, sin soluciones mágicas, y sin hipotecar, el futuro de los argentinos, por el corto plazo, en declaraciones que realizó, ante los operarios, de la fábrica, expresó, en un momento, en el cual, soy el primero, en saber, que está difícil, que cuesta, llegar a fin de mes, que nos cuesta todo, por eso, es que hemos, tomado medidas, la semana pasada, para llevar alivio, a la casa de todos los argentinos, y todos los días, trabajo, pensando en cómo aliviar, esta transición, este puente, hacia esa Argentina, que se inserta en el mundo, y que va a tener trabajo, trabajo de calidad, para todos, pero quiero decirles, que, este es el camino, que por acá vamos bien, sin atajos, sin mentiras, sin soluciones mágicas, sin parches, porque esas soluciones mágicas, siempre, nos llevaron para atrás, siempre nos trajeron, más problemas, que soluciones. Por otra parte, el juez federal, Claudio Bonadio, intimó hoy, a la editorial sudamericana, firma que imprimió, el libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, para que entregue, una copia del contrato, con la senadora, el juez Bonadio, busca embargar, la recaudación, de las ventas, del libro de Cristina, la misiva, fue enviada hoy, al gerente general, de la editorial sudamericana, y la noticia, circuló rápidamente, en redes sociales, fuentes judiciales, confirmaron, a Ecomedios, la decisión del juez Bonadio, en Buenos Aires, un informe, de Antonio Dramo, Banco Provincia, tiene los mejores beneficios, para vos y tu familia, disfruta descuentos, en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo, y mucho más, conocerlos en, BancoProvincia.com.ar La mejor información, pasó por, Econoticias, Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite, LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó, MGN Salud, Medicina Privada, MGN Salud, es más servicio, más beneficios, y excelente atención, con los mejores médicos, llama, a MGN Salud, al 4629-3351, y aprovecha tus aportes, recordá, 4629-3351, con MGN Salud, todo es más fácil, Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. La información que pasa por ECO, está en, ECOYA.com.ar, ECOYA.com.ar, Conectate con nosotros, eco, arroba, ecomedios, punto com. ECOY.com.ar, 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 W PhD.com.ar, ¡Gracias por ver! 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 esto y yo creo que básicamente lo digo en forma divertida, personalmente, luego de mucho recorrido por corporaciones, por bancos, por especializarme también en mis estudios y por tener una gran experiencia, por grande digo, por exitosa en la empresa última donde había estado, que fue precisamente una PyME, me decidí a independizarme y poder realizar estos servicios a gente. Mientras Augusto nos deshaznaba de este servicio que es bastante novedoso, estábamos apretando a los productores para que nos descorchen otra botella de Roselboa. Es como parte de las funciones que de repente ustedes no pueden ver atrás del micrófono, pero que están sucediendo en esta tarde, digamos así, un poco gris y fría, pero que nosotros le vamos poniendo un poquito de onda. Estamos casi preparados para escuchar a un trompetista. Si viene alguno, estaría bueno. Si viene alguno, claro, alguno que te haga caja o algo, pero bueno. Bueno, los quería invitar a todos mañana que vamos a estar tocando Notorious con la Con Todo Band, en Notorious que es en Callao 966, un lugar impresionante, una disquería que está adelante, que tiene los mejores DVD, vinilos, unos precios espectaculares también. Bueno, y en el fondo está el restaurante donde pueden cenar, tomar algo, y vamos a estar tocando con la Con Todo Band, que está formada por Adrián Birlis en el piano, Fabián Ayar en saxo y flauta, Fabián Pérez en la batería, Alfonso Alcoleas en el contrabajo y bajo eléctrico, Mariel Fuertes en la voz y un servidor que les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Vamos a estar a las 21 horas tocando en Notorious, festejando el Día Internacional del Jazz, que esto se armó con el Instituto de Herbie Hancock, que es un gran pianista, se va a tocar en todo el mundo, se festeja este día, y bueno, hay una página que es jazzday.com, donde ahí están todos los artistas que mañana van a estar tocando en todo el mundo, y bueno, es un orgullo para la Con Todo Band estar tocando mañana. Y bueno, la idea fue unir a toda la gente de diferentes culturas y orígenes con una música universal como lo es el jazz. Así que, bueno, lo mejor, los esperamos a todos mañana en Notorious a las 21 horas. Impresionante. Notorious, si no lo conocen, es uno de los mejores lugares para escuchar jazz y algo de música brasileña también. Es un lugar cálido, chiquito, donde hay 60 cubiertos, donde los músicos están a la misma altura que los comensales. Exquisita comida. Exquisita comida. Trago de autor, vinos. Y uno puede disfrutar del virtuosismo de los músicos a una distancia que realmente es un placer. La gente es hiperrespetuosa y, aunque ustedes a veces no conozcan a los músicos, se los puedo decir por experiencia y por conocer al dueño, son de primerísimo nivel. A veces nosotros por ignorancia no los conocemos, pero suelen ser personas muy conocidas, incluso en el mundo entero. A veces nosotros pescamos de ignorantes y no conocemos a los músicos que vienen. Un saludo a Víctor, al dueño, y a Juan Trasmonte, que es el que organiza todos los shows y que siempre nos invita a participar. Y hace más de un año que estamos tocando todos los meses en este hermoso lugar. Bueno, yo voy a tomar nota y ya te voy agendo para en los próximos... Te espero mañana. No sé si mañana, pero te voy a ir a ver en el próximo mes. Bueno, mañana te espero. Sí, mañana, sí. Sí, ya está. Ya está, me jugaron. Bueno, a ver. O escuchemos más. Bueno, quería tocar un fragmento, ya que estamos hablando de Piazzolla, de un tema que le compuso al papá cuando se enteró de su fallecimiento. El papá de Piazzolla, como sabemos, se llama Nonino. Y la parte lenta de esta hermosa balada de Adiós Nonino, esa melodía me encanta. Así que te voy a tocar un pedacito de esa melodía. ¿Está bien? Impresionante. Va. ¿Me para un poquito? Sí, 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 por un tema de oxígeno. Ahí va. Pocas radios. tienen músicos en vivo de este nivel cualquiera diría que estaría preparado lo de Piazzolla, pero no estaba preparado, incluso cerrábamos con las variaciones del programa, cuando ya esté llegando a su final, vamos a cerrar con las variaciones de Agri, en violín toqué con Agri, con padre e hijo, cuando hicimos en el año 90, la obra Drácula en Luna Park con Leture y la música de Ángel Mahler, dirigí a Ángel Mahler y estaba compartí la orquesta de 30 músicos con los dos maestros, fue increíble. Agri en violín hace cosas que hace un virtuoso, en general con música clásica cuando eso se traspola a otras disciplinas termina teniendo el mismo grado de hipnotismo mágico que me provocó la trompeta con Adiós Nonino. Le quiero mandar un gran beso a Ivana que es una gran amiga y un ángel que siempre está con nosotros Bueno, no llegamos a eso, pero está bien podemos meter en el medio, después cada uno hace agradecimientos, hijos y amigas, ángeles Pero ya se termina, no puedes No, no, termina 9 y media esto, tenemos Hasta la 9 y media vamos a quedar, pero me está esperando mi vieja con los fuchiles Ah, bueno Creo que aguanto un cachito más Si estás un rato más, bueno O que los traiga para acá O que los traiga para acá, tal cual Seguimos un poco con la gastronomía A mí me gastronomía y es un tema que me resulta atractivo Hablemos de whisky ¿De qué origen sos? ¿Dónde naciste? Yo soy irlandés ¿Y en qué parte de Irlanda? De Cork ¿Es cierto que los irlandeses son los padres del whisky? Bueno, no, es una pregunta La historia, la historia Dejalo, dejalo, dejalo La historia En Irlanda por lo menos está el mito No sé si es verdad o no Es que en realidad Irlanda siempre tuvo el whisky el mejor whisky en un momento Y los escoceses Empezaron a copiar la etiqueta Y ahí Por estar en la cercanía De Inglaterra Lo logran ellos A tener más fama Por el whisky Pero Yo tengo que decir Que los escoceses Son mucho más vivos Como que realmente Abrieron el mercado De whisky al mundo Mientras que los irlandeses Seguimos consumiendo Mucho Interno Y No 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 pudimos Competir con La forma de que ellos Abrieron el mundo El conocimiento del whisky Al mundo Esta Sinceridad De Ed Le va a impedir Entrar en Irlanda En los próximos 10 años Ed Contanos Danos una Etiqueta irlandesa De alta gama Para que Tengamos en cuenta Que no son tan conocidos Algún buen whisky Escocés Escocés Irlandés Irlandés Mira A mí me Me gusta mucho Una se llama Napogue Castle Con Con K N A W P O G U E Si te gusta el whisky Más Más Smooth Digamos Como que sin humo Que no sea un whisky sucio Sin turba Me parece un whisky Muy bueno Y hay un whisky Que se consigue acá Que a mí me gusta Que se llama Conomara Que es un whisky Más ahumado Con más turba Que se ve a veces Se encuentran acá En Argentina Y está también Es muy bueno Y está en buen precio Muy bien Cuando Cuando tenés que llenar La petaca ¿Qué whisky le pones? Mira Digo Llenar la petaca Primero digo Para mí El Jameson Precio calidad Es imbatible Como Para el día a día Para mí no hay Ningún whisky Ni escocés Ni irlandés Que acerque Por el mismo precio De esa calidad Así que a veces El Jameson Me gusta el Tullamore También Que para un whisky Más Más de entrada Para empezar a tomar El Tullamore Dew También es Es una muy buena opción Sí Yo creo que lo primero Que piensa Si la va a compartir O la va a tomar El solo Yo creo Comparto siempre Whisky Tengo que interrumpir Yo juego Muy bueno Muy bueno Muy bueno Estamos por darle Ya la La salida A nuestro A nuestro invitado Músico Amigo A Miguel Y que hoy Nos ha contado Un montón de cosas Querrías dejarnos Alguna Alguna idea Con este El tema Del Día Internacional Del Jazz Antes de irte Conternos Cómo nació Sí Los invitamos a todos Que vengan mañana Y la verdad Que es una Una música Que tiene lo más lindo Que tiene la música Que es la parte creativa Que es el tema De la improvisación Viste En el Jazz Vos vas a escuchar un tema Y cada vez que lo escuches Lo vas a escuchar diferente Porque los músicos Tocan la melodía Y después cada uno Es como el cantante De la banda Tiene su momento Donde crea Donde improvisa Donde toca cosas Que le nacen en el momento Así que eso Me parece lo más Rico que tiene Que tiene el Jazz Por eso A mí me encanta Y que los invito A todos Que no le tengan miedo Que vengan Que exploren cosas Que quizás no están Escuchando todo el tiempo En la radio Ni que es una música Digamos popular Ni masiva Así que Nosotros Con todo respeto A todos los músicos De Jazz Tratamos de mezclar Un poco Con otro Otro tipo de música Hacemos una fusión Y me parece Que le va a gustar A toda la gente Aunque no sean Entendidos del Jazz Que Que pueden venir mañana Así que los esperamos A todos Y espero que disfruten De la con todo Band Y bueno Ahora estamos por sacar Este año Vamos a sacar Un segundo disco De la banda Y yo ahora estoy por sacar En breve Dentro de un mes Un disco que hicimos Con el maestro Alejandro Terán Un disco que se llama Cazador Nocturno Con temas nuestros Con cuerdas Y con la participación En la batería De Fernando Zamalea Que es el baterista De Charlie García Nico Reynó En el contrabajo Bueno Muchas cuerdas Mariel Fuertes En la voz María González En la voz Y este disco Lo vamos a sacar Muy arregado No en vinilo Solamente en vinilo Va a salir Ups Yo quiero Miguel Ángel Gracias Miguel Ángel Tallarita Tala Talarita Talarita Perdón Tano Tano Como cabalo Talarita Bueno Mejor Te gustó No le gustó Al maestro Bueno No le fue el mejor Gracias Gracias por estar con nosotros Y vamos a tratar De estar mañana Y si no Te vamos a buscar Para estar en alguna De las otras presentaciones Notorios Bueno Los esperamos Gracias por invitarme Y un placer Compartir con ustedes Este lugar Un abrazo Muchas gracias Por tu virtusismo Chao Bernabé Sí señor Fuiste invitado Porque una cosa Me llamó mucho la atención Cuando te conocí Que fue esto De ser guionista De estar tan vinculado Al cine El cine Es una gran pasión De muchos Y no siempre Digamos Las pasiones Hacen que Que terminen siendo Una actividad rentable ¿No? Muchas veces Las pasiones Terminan más En la parte de gastos Que en la parte De lograr Que la pasión Se transforme Nuestra razón De vivir Y que aparte Lograr hacer Un negocio rentable Contame Cómo lograste Conectar Eso que A simple vista Porque sos un tipo Apasionado Que le gustan Las cosas Las letras Los guiones El cine El cine Cómo lograste Conectar Todo eso Acá en la Argentina Porque a lo mejor Si hubieras vivido En Silicon Valley O por allá O por California Cerca de Hollywood Te hubiera A lo mejor Podía haber metido Un guion Y ya estar viviendo De rentas Digamos Con el guion Que colocabas Pero digamos Acá en la Argentina Donde es tan difícil Digamos El trabajo Con el arte Y hacer que el arte De alguna manera Conectarla con los negocios Y hacerlo rentable Cómo Cómo fue ese tránsito Digamos Pregunta Compleja Pero digamos Sobre todo porque Es Creo que Uno de los grandes problemas Que tienen Voy a hacer una aclaración No me considero Un artista ¿Sí? Creo que Me queda Enorme El título Creo que soy Un Un muy buen Artesano Del guion ¿Sí? Que se estudia Que se aprende Que Que se puede estudiar Un montón Guion Para ser un muy buen guionista El talento Uno lo tiene o no No se Digamos Es difícil Entrenar el talento Pero en general No es lo más importante El talento Digamos Tal vez para los 10 mejores guionistas Del planeta Es lo más importante Pero para el resto De los guionistas profesionales Lo más importante Es estar Es estar trabajando Estar sentado escribiendo Estar haciendo Estar presente Dedicarle tiempo Energía Que tampoco me resulta Algo tan fácil ¿No? Entonces Cuando Yo estudié en Estados Unidos Como te contaba al principio Volví a la Argentina Para escribir la película De Piazzolla Y nunca me Volví por 6 meses Y me quedé Nunca me fui No me pude volver A ir Porque entendí Que mi lugar En el mundo Era la Argentina Y de pronto me encontré Con el problema De haber estudiado cine Y vivir en un país Donde Mi actividad Tenía una enorme Carga Estatal Burocrática Que es un modelo Que yo no conozco Digamos No conocía Y ahora tampoco Lo conozco tanto Dije Todo lo que aprendí No me sirve de nada Si me voy a quedar A vivir en Argentina Y tuve la fortuna De De tener Un Un El padre De un amigo Que en ese momento Era el presidente De McCann De McCann Erickson Dylan Williams Que fui a hablar con él Y me dijo Berna venía a trabajar Con nosotros Y yo Pero Dylan Yo no sé nada De publicidad Me dice No vos sabés De cosas más difíciles Y ojalá Nosotros Podamos incorporar A nuestra agencia Parte de ese conocimiento Que vos sabés Que muchas veces Pasa un poco Desapercibido Por los Por los pasillos De las agencias Y los redactores Básicamente Empecé a trabajar En McCann En una situación ideal Que es Dylan me dio La lista De sus clientes Y me dijo ¿Con cuál te gustaría Hacer algo? En ese momento McCann tenía La cuenta de Coca-Cola Y le dije Bueno Coca-Cola Y me miró Con cara de Aso Un vivo bárbaro Me dice Dale Andate Volvé En un par de meses Y Pensá tranquilo Y libremente Qué te gustaría Hacer con ellos Y ahí desarrollamos Un primer proyecto Esto es en el año 2001 2002 Por ahí Plena Plena crisis Coca venía En Argentina No sé si se acuerdan En esa campaña Para todos Con las tapitas ¿No? Para los altos Los flacos Los gordos Los bajitos Una campaña Que fue Local Se hizo en la Argentina Para la Argentina Y terminó siendo La campaña global De Coca-Cola En todo el planeta Y McCann Tanto Martín Mercado Como Dylan Williams Martín era el director General creativo Y Dylan el presidente De McCann Se convirtieron En superestrellas Ya eran gente Muy respetada Y se convirtieron En superestrellas Del mundo publicitario Y Coca tenía Básicamente Lo que llevaban ellos Coca lo miraba Así que Empecé a trabajar En publicidad Un poco Por haber venido A la Argentina Después de haber estudiado cine Y pasó mucho tiempo Hasta que entendimos Hice documentales Trabajamos mucho Con Telefe Hicimos un montón De cosas Hasta Que descubrimos Con Con mis socios Cuando abrimos Backstory Contenidos Para proveer De contenidos A los canales De televisión Y a las productoras De cine Exclusivamente Esa era nuestra Nuestra idea original Empezamos a trabajar Con canales History Channel Algo Discovery Y Le Generábamos El guión Para la programación Original Que se producía En Latinoamérica Se hacía un especial Y nosotros Hacíamos el guión Y ellos Lo producían Y ese proceso Lleva dos años Desde que empezás A trabajar Hasta que ese programa Sale al aire Pasan dos años Y a los seis meses Del estreno Del programa El departamento De marketing De los canales Tiene que empezar A pensar Cómo va a promocionar Esa apuesta grande Que hacían los canales En ese momento Ya se está haciendo poco En sus plataformas Digital Vía pública Y nos conecta Producción original Con marketing Al ser los guionistas Somos los que más sabemos De qué se va a tratar El programa Y todo el material De descarte Que quedó afuera Y de pronto Lo que terminó pasando Fue que La gente de marketing Nos pedía Si podíamos hacerles Contenido específico Para promocionar El programa A lo cual Le dijimos que sí Y la gente de marketing Nos dice Estaría fantástico Que podamos hacer Ilustraciones De este material Y nos miró A nosotros Como si nosotros Pudiésemos resolver La ilustración Dice ¿No tienen un ilustrador? Dije Dejame ver Y te contesto mañana Nos dimos vuelta Y como somos Del mundo del cine Tenemos mucho Ilustrador Mucho director de arte Mucho de todo eso Y básicamente Haciendo la corta En la propia Necesidad de marketing De los canales Nos fue convirtiendo En una agencia integral Hasta que un año y medio Después de esa reunión Nos convertimos En la agencia De marketing digital De History Channel Para toda Latinoamérica Y así es que Nos convertimos De productora De contenidos A agencia integral De comunicación Impresionante Y pasaste a que Algo que te apasionaba Fuera tu principal Actividad económica ¿No? Total 100% Nosotros Backstory Es Backstory Contenidos Y los contenidos Entendimos nosotros Y entendieron Las marcas Que con el tiempo Se van Siendo más sofisticados Y más complejos Antes tenías Dos o tres canales Para contar A tu gente Qué estaba pasando Y ahora tenés 20 canales distintos No es lo mismo Hablar en Facebook Que en Instagram Ni Pinterest Ni Twitter Cada canal Tiene su propia necesidad Su propio lenguaje Su propia audiencia La estrategia Es Contra compleja Bueno Con esto Tengo Por lo menos Una pregunta importante Que no te la voy a hacer Cuando volvemos Sino Después de un ratito Pero antes de terminar Te voy a hacer una pregunta Que me interesa Ahora vamos al corte Con nuestras noticias Y publicidades Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que ese mail hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida En dos mil diecinueve Todas las pymes Y contribuyentes Ya cuentan con un nuevo plan de pago Para refinanciar Sus deudas de IVA Ganancias Y bienes personales Se pueden pagar Hasta en sesenta cuotas Y con la tasa de interés Más baja del mercado Juntos vamos a salir adelante Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Conectate con nosotros Bueno, estábamos escuchando Las cuatro estaciones No era ninguna publicidad Simplemente estábamos queriendo Hacer la conexión Que hizo un Director de orquesta Guido Kremer Este Con la Camerata Báltica Entre las cuatro estaciones De Vivaldi Algo que después De alguna manera Muchos hicieron Pero digamos En un mismo disco Están las cuatro estaciones De Vivaldi Intercaladas Con las cuatro estaciones Porteñas De Piazzolla O sea Es un poco esto De hasta dónde Llega Digamos La internacionalización De muchas de las cosas Que hacemos los argentinos Esto es como Para levantarnos Un poco el ego Y decir Bueno No todo es fútbol Sino que también Es arte Son negocios Acá tengo Dos Consultores Que trabajan Con pymes A mí siempre Me resultó Complejo Pensar En la relación Con el dueño El dueño De una pyme Según mi arquetipo Mental Es una persona Exitosa Que logró De alguna manera A partir de Un determinado Esfuerzo Lograr que una idea Un concepto Un producto Sea exitoso En un mercado Pero por el otro lado Ese éxito También se torna Un poco En su debilidad ¿No? O sea El haber logrado Que algo Sea exitoso Hace que En el tiempo No sea tan fácil Sostener ese éxito Y que Digamos Ese dueño De una pyme No sea tan Propicio A los cambios O tan flexible Digamos Esto es por lo menos Lo que flota En el ambiente Me cuentan ustedes Desde dos miradas Distintas ¿No? O sea Uno es Hotelería Y gastronomía Y el otro es Cualquier tipo de pyme Pero miradas Del mundo financiero Su relación Con los dueños ¿Cómo Manejan Esa flexibilidad? El abordaje Que Bueno En general Ascribo En mi relación Primero que nada Un profundo respeto Frente Lo que El tipo Ha hecho Independientemente Después de una De las recomendaciones Que le puede hacer Y que va a querer Encarar En función de optimizar Sus variables Económico Financieras Pero básicamente De mi parte Hay un profundo respeto A la historia De la cual Ha llegado Donde ha llegado A partir de ahí El compartir Ese respeto Es que justamente Busco abordarlo Desde una forma No confrontativa Que es probable También que a veces Suceda En esta cuestión Digo El ego De esta persona Que ha llegado Hasta acá Se juega Cuando está Frente a alguien Que le puede llegar A interpelar Interpelar En términos De hacer preguntas Que pueden resultar Incómodas Pero para abrir opciones Entonces yo creo Que en general Adopto ese marco Para poder Entablar Una conversación Que enriquezca Claramente La posición De la compañía Y con Claudio Tenemos un producto Que llamamos Shortcut Que construye Confianza Y una de las variables Que para nosotros Siempre Digamos Siempre sale Digamos En las conversaciones Es la necesidad Del Del accionista Principal Del dueño En este caso Que sea uno solo Si son varios Del principal La necesidad De que Transcurra un tiempo Y que Digamos Esa persona Más allá De verte Las cualidades Digamos Ejecutivas Y las competencias Que claramente Uno las muestra A partir de la trayectoria Digamos Ese plus de confianza Que termina Depositando Digamos El dueño Pasado un tiempo Digamos En sus consultores En sus asesores Es que lo que pasa Es que Uno como Como consultor El empresario Va a decir Yo quiero mejorar Mi Mi posición De rentabilidad Con respecto a X producto O X situación Es como ir al medio Médico Entonces le va a decir Che doctor Quiero mejorar Esta situación Y el médico Le va a dar En general Recomendaciones Y prescripciones Que en general No van a ser Las que vos venís Haciendo hasta ahora Entonces va a necesitar Modificar ciertas Conductas TICS Modelos Y procesos Que pueden llegar Justamente A ser dolorosos En términos de Generar ese cambio Es cierto Es cierto que con el tiempo Eso se va allanando Exacto Entonces es fundamental Empezar por el lado De esta construcción Que vos Estás mencionando Y por lo tanto Creo que ahí Donde gano El 80% De la batalla A dar Que luego es Incorporar Los procesos Que uno va a dar Que es el mejor Saber hacer Digamos Exacto ¿Cómo se da Porque la gastronomía Tiene otras particularidades La hotelería Digamos Hay dueños Con la misma lógica Que en el resto Del mundo pyme Vos que lo viste Desde los dos lados Fuiste Porque por un lado También tuviste Emprendimiento Fuiste Tuviste tu restaurante Un restaurante Para los que no lo conocieron Muy exitoso En Bariloche ¿No? Sí En Bariloche Se llamaba Butterfly Sigue ahí Pero se comía bien Cuando él estaba Digamos Ahora se come bien Pero no tanto No Yo creo que La palabra importante Que mencionaste Es ego Como Veo que Para armar un pyme O armar una empresa Hay que tener ego Pero termina Muchas veces Que puede terminar Haciendo algo en contra Cuando crece Porque Como que hay que Equilibrar este ego Como para decir Bueno Defiendo mi producto Tengo claro Que quiero hacer Pero también Tengo la mente abierta Para escuchar Y tener ideas Y cambiar mi forma De pensar Yo particularmente Creo que tengo Justo demasiado ego Yo terminé mucho Perdóname Y ese ego Digamos Del saber hacer Porque digamos O sea Vos de repente Te enfrentás Con el dueño De un restaurante Cuando vos Coordinaste El restaurante Con Estrellas Michelin Bajo Bajo Un rigor Metodológico Muy específico Digamos No 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 te genera Una dificultad Ese saber Saber Y a su vez Sentirte Que sabes Cuando tenés Que asesorar A alguien Si Justo Yo terminé Y la empresa Que armé Hacé management Hacé gerenciamiento Porque nunca Me sentí muy cómoda Haciendo solo consultoría Porque Me frustré Y me sentí En falta Porque digo Bueno Hacemos así Y así Y después No avanza Y Y siempre me sentí Que no pude Dar empujón A la empresa Que necesitaba En el momento Como una Una empresa Que salga a la calle Para pagar Un consultor Es porque Necesita un empujón En una dirección Y muchas veces Me sentí en falta Con los Los dueños De esta empresa De no poder Lograr hacer Todo que estaba hablando Y Tengo la suerte La verdad En las empresas Que estoy Manajando De De poder Gerenciar De tener Un excelente Trato Con los Con los dueños Sentarnos A hablar Ellos escuchan Y toman mi opinión A veces Doy el derecho A ellos A veces Ellos sentan El derecho A mi Como Pero Yo no Nunca me sentiría No creo Que sea posible Que yo Podría Trabajar Con un dueño Que tenía La mente Cerrada De las ideas Que yo Que yo sé Que funcionan En el rubro En que estoy Y por eso Creo que fui Bastante mal Consultor Pero mejor 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 Gerente O manager Digamos Si Es como Interesante Lo que están Planteando Porque están Planteando Un modelo Probablemente Evolutivo De la consultoría La consultoría Que terminó Siendo una palabra Desgastada Y con muy mala prensa Muy perimida Si Como empresario Ahora somos Emprendedores Pero Digamos El consultor Era alguien Que tenía Como Desapego Digamos Por la organización Y lo que estamos Planteando Por lo menos En el caso De Augusto Estamos hablando De algún tipo De gerenciamiento O sea Eso Apunta Ya no A un gerente Único Como en una Corporación El gerente Financiero Que digamos Hay un gerente Financiero Y está todo el tiempo Digamos Dentro de la organización Sino que estamos Hablando De una empresa Más chica Donde de repente No se puede Dar el lujo De tener una persona A primer nivel Teniendo un gerente Pero que si Participa En las decisiones De la organización Pero que No deja de ser Un gerente externo Y en este momento Le vamos a dar La palabra a Bernabé Y nuestro A nuestro equipo Nos acaba de tener Otra botella Un aplauso acá Gracias Por Roselboer Y nuestro equipo Vos sabés Que yo te iba a decir En este mismo tema Que a mí me da La sensación A veces Que La enorme Diferencia Con respecto A cómo va a ser La relación Con el dueño De la PyME Se da principalmente De cómo surge La necesidad De la PyME Si surge Porque vos Lo compensiste De que tiene Una necesidad Porque sos Muy buen Vendedor O si surge Porque el dueño De la PyME Entendió que tiene Un problema Que tiene que resolver Y te sale a buscar Entonces Son dos Escenarios Muy distintos Muy distintos En el cual Uno es todo Remar en dulce de leche Y el otro Es todo Aguas que fluyen Ahí te puedo Hacer un contrapunto Disculpame Sí, claro En mi materia Siempre hay necesidad De Digamos Yo te estoy vendiendo Cómo optimizar Guita Voy a interesar Escucharlo Pero vos sabés Que El sonido Del champán En la copa No deja de ser Una variable Importante En nuestro programa También En mi caso La realidad Que Como que dije Posiblemente No soy el mejor Consultor Soy peor Vendedor De la vida Me vinieron Siempre gente Para preguntarme Y se terminó Medio como vos Cómo armaste Tu empresa Un poco el mismo Fue mi caso Que la gente viene Y me pregunta Porque realmente Necesitan Ayuda La gastronomía Es muy complicado Pero es muy tentador Para la gente Que no sabe Nada de la gastronomía De Poner dinero Y pensar Que Con el sueño Que es más fácil Lo que es Así que Pero bueno No, totalmente Nosotros en general No tenemos pymes Como clientes Tenemos algunas pymes Como clientes Pero trabajamos Más con empresas Grandes Y Pero Descubrí Que Al menos En nuestra En nuestra realidad A nosotros Las pymes Que nos sirven Son las que entienden Que tienen un problema Que nosotros podemos resolver Más de una vez Me ha tocado Tener que Sentarme Con dueños De empresa O con gerentes De comunicación O de marketing De alguna empresa Que tienen claramente Problemas serios En esa área Pero te chocás Con los obstáculos De El que no puede aceptar Que está haciendo algo mal O el que tiene miedo Que lo echen Si blanquea Que está haciendo algo mal Porque es su área Entonces Es muy difícil Por eso en la pyme No tiene sentido Hablar con Ningún empleado Nunca Cuando vos te sentás En una pyme Tenés que hablar con el dueño Que es el único Que puede tomar La decisión Verdadera De lo que le estás Planteando Porque siempre Hay otros intereses Por debajo del dueño Que son Cuidar el laburo Interesante Aparte de ser Conductor de este programa Vengo del mundo Que está vinculada A las personas Ya no hablamos De recursos Hablamos de las personas Que componen Las organizaciones Y Un Digamos Un ítem Digamos Que Donde Los dueños De las empresas Están empezando A entender Es que justamente Las personas En determinados Contextos De confianza En general Estamos hablando No hablamos De absolutamente De todas las personas Pero en general El ser humano Se comporta En un Contexto Donde Digamos La normativa Está clara Y la confianza Está delegada Se puede trabajar Con la filosofía Del error Se puede aprender Del error Se puede De alguna manera Ir Mejorando Digamos Las 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 cosas Que no salen Totalmente bien Pero Digamos Es un tema Cultural Que Es algo Que estamos Descubriendo O aprendiendo En las organizaciones En los últimos años Y Yo que tengo Alguna Alguna Pyme En la que Colaboro Realmente Hay dueños Que son Muy Permeables A esto Pero después Les cuesta Porque les cuesta Digamos Esto de Aceptar El error Y poder Aprender del error Porque sienten Que ese error De alguna manera Es una falta A su persona ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Bueno Es un tema De casi De psicoanálisis Digamos Para 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 Practicar Pero bueno Para eso Estamos Un poco ¿No? Para ayudar A ayudar A pensar A veces A los dueños De las empresas Ed Te corté Antes Justo Estabas ahí Porque Digamos No sé En la consultoría Que yo hice En gastronomía El problema El problema No es que No saben Qué hacer El problema Es que No pueden Implementarlo Y no sé Si tuviste La misma Experiencia Pero Casi Están pagando Al consultor Para decir Bueno ¿Saben cuál Es tu costo De comida? No, no lo sé Sí, tengo que hacerlo Sí, como que La lista La que tienen Saben los errores Y quieren que Alguien lo ordena Pero muchas veces Bueno Eso es Incorporar Un área Como yo lo denomino Generalmente La administración activa O sea No es la administración Por eso decía Los vicios Por los cuales La compañía Llegó a hacer Lo que es Generalmente Lleva el vicio Del dueño O de los accionistas Principales Si fue una compañía Muy comercial O muy De servicios Siempre está abocada En general Alrededor del cliente Pero todo lo que es Atrás Todo el soporte O todo lo que es La operación Y básicamente Lo que es El concepto De management Entendido como La administración Filosóficamente hablando Y no es El repositorio Al contador O donde va a estar Una decisión Que se toma En forma residual O por detrás De los acontecimientos Sino ponerlo Como algo Estratégico Y táctico Y pensado Que va a estar En función De toda la organización Para el funcionamiento Operativo Comercial Y en definitiva Darle el valor Que pretende Al cliente Por el cual va a estar Generando El beneficio Entonces Aquí Básicamente Lo que yo Percibo Es entrar acá Y decir Bueno ¿Cómo se hace Para incorporar Esta práctica? Y generalmente Con los recursos Que tenés Entonces Decís El estándar Que vos querés Es ejemplo De un restaurante Funcionando 100% operativo Como si fuese Un McDonald's Con un producto No estandarizado O si Entonces Hay que hacer Toda esta serie De protocolos Y demás ¿Hasta dónde llegas? ¿Y dónde va a estar Esa función? Y tal cual Y muchas veces No le gusta La respuesta Exacto Y ahí es donde Viene el trabajo Justamente Quiero esto Pero no me gusta La respuesta Esto es lo que yo Escribí al principio Decía Acá donde yo Te digo Te respeto Hasta donde llegaste Y con todo esto Hiciste hasta esto Luego hay que empezar A trabajar En forma diferente Lo que pasa Que es muy natural Que vos teniendo Tu empresa Intervino el dueño De una empresa Les digo Para que puedan Diferenciar Diferenciar A los actores Que están hablando Uno de los dueños Tengo unos socios Fantásticos Que están ahí Todo el tiempo Palo a palo Conmigo Pero Si me siento Dueño De una empresa Y hay algo Que es Una máxima Del guión Uno solo Uno solo Puede ser Lo que es Puede mentir Muy poquito En el tiempo Algo que no es Entonces Cuando uno Tiene su empresa Le va como le va Bien Mal Digamos Lo que sea Y Asumamos que nos va bien O relativamente bien Yo no tengo dudas De que hay un montón De cosas que hacemos mal Pero esas cosas Que hacemos mal Las hacemos mal Porque no tenemos En general Las ganas La energía O la voluntad Para hacerlas mejor O el tiempo Bueno pero eso sería Pero ese sería El mejor de los casos Que no tengas el tiempo O que no tengas El conocimiento Porque Sin tiempo Y sin conocimiento Es difícil de resolver Ahora Sabiendo que lo estás Haciendo mal Pero con muy pocas ganas De hacerlo bien No tenés ninguna posibilidad De resolverlo Se nos está yendo El programa Así como Como de a poco O sea Como las cosas buenas O sea Lo fuimos disfrutando Ya estamos en la segunda Botellita de Russell Boy Y nos quedaron Un montón de cosas O sea Yo quería hablar De alguna película De algún Nos quedó para la próxima Nos quedó pendiente Pendiente De algún Descular Algunos de los grandes directores Algunos secretos De ahí De Berman O de Woody Allen De alguna película En especial Nos quedaron Algún tipo De asesoramiento Algunos tips O sea La idea era también Darles algunos tips De inversiones No lo hicimos Quería hablar un poco De los secretos De la cocina Todas las cosas Que nos quedaron En una hora y media Pero bueno Vamos a ir cerrando Este programa Con algo increíble O sea Porque está Planificado Que cerremos Con Adiós Nonino Una variación Sobre Adiós Nonino En realidad Porque no es No es la versión Fidedigna Sino que son variaciones De Antonio Agri Estábamos viendo Escuchando a Miguel Ángel Que tocó con Agri O sea Increíble Y aparte nos deleitó En trompeta Con una versión Rarísima También de Adiós Nonino Así que Nos despedimos Con el espíritu Super río Gracias Piazzolla Gracias Argentina Y nos vemos En la próxima Música Música ¡Gracias! Adáptate a los nuevos tiempos. Comprate una soda stream para tener soda fresca y siempre disponible en tu casa. Es la mejor oportunidad para tener una vida más cómoda, ya que no hay que cargar más botellas pisadas. Ganás salud con la hidratación de la soda y sustentabilidad al no tirar más botellas descartables a la basura. Tiene garantía de dos años. Cada litro te cuesta menos de nueve pesos. Llegó el consumo inteligente a la Argentina. Conseguila en los mejores supermercados y casas de electrodomésticos del país. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Intírate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Crack, conseguir las últimas entradas para el teatro y en palco principal. Crack del sabor, ir post función por tu combo favorito. Vení a disfrutar del Mac Combo del Día por solo 169 pesos y sé un crack del sabor. Promoción válida del 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de abril de 2019 en todos los locales de McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Mac Combo del Día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable y inacomunable con otros descuentos o promociones. Que los cumplas, feliz. Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas, el viaje, el quincho con la parri, ay, con una de esas ceraderas que sacás hielo de la puerta, la pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 080010-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina da a conocer todos sus productos en cortes de cerdo, fiambres y embutidos a través de tres sucursales de venta directa. General Las Heras, Pilar y Roque Pérez. Con promociones todos los días. Y próximamente, inauguración de su cuarta sucursal en el barrio de Bataderos. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde su origen. Más información en www.cabañadirecto.com.ar Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0800 10 122 0200. Personal Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina, Sociedad Anormalicia, Moro de Justo 50 Caba. 30, 63, 94, 53, 73, 8. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fivertel. Pro Fivertel. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. El Hotel Panamericano Buenos Aires renueva su oferta de alojamiento con exclusivas suites ejecutivas y una magnífica suite presidencial ubicadas en los pisos 19 y 20 de su Torre Norte destinadas a aquellos viajeros que buscan los más altos estándares de calidad, confort y servicios. ¡Gracias!